En tu bella de buena banda, van pasando de banquita, en tu abuelo de carácter ¡Ven, que no es a una que deja! En tu bella de buena banda, van pasando de banquita, en tu abuelo de carácter En tu bella de buena banda, van pasando de banquita, en tu abuelo de carácter En tu bella de buena banda, van pasando de banquita, en tu abuelo de carácter En tu bella de buena banda, van pasando de banquita, en tu abuelo de carácter En tu bella de buena banda, van pasando de banquita, en tu abuelo de carácter En tu bella de buena banda, van pasando de banquita, en tu abuelo de carácter En tu bella de buena banda, van pasando de banquita, en tu abuelo de carácter En tu bella de buena banda, van pasando de banquita, en tu abuelo de carácter En tu bella de buena banda, van pasando de banquita, en tu abuelo de carácter ¡Gracias!